En directo desde Murcia, bueno, aquí a ver si salvamos esto, estamos en directo en Murcia, en la puerta del CineREX. En la concentración, salvemos el CineREX. Para la prensa, bueno, bastante gente, teniendo en cuenta que es agosto, teniendo en cuenta que es muy difícil de dar a conocer estas realidades, en este momento sí que la gente se concentre. Se está intentando salvar el CineREX de manera que de alguna forma se convierta en un centro cultural, que esto no acabe convirtiéndose en un negocio, en cualquier clase de negocio. Es una manera de mantener el patrimonio cultural. Ahora vamos a conversar con personas de diversos colectivos. Vamos a escucharla. Y no nos gusta ir a los centros comerciales. Y aparte que sabemos que hay personas que tenéis dificultad también de acceso a esos cines. Creo que es algo importante. El otro día vine aquí al CineREX y había una señora mayor que se le caían las lágrimas y me decía, no voy a poder venir al cine porque este es el único cine al que puedo venir. Era una señora muy mayor. Y yo le decía, ¿qué podemos hacer? Y ella me decía, no podemos hacer nada. Yo digo, vamos a empezar, vamos a hacer algo. Porque cuando sentimos las personas que algo nos importa y nos entregamos a ello y defendemos ese derecho y pedimos que la administración también nos escuche y que veamos entre todos qué se puede hacer, pues tenemos fuerza. Y por eso hoy hemos empezado. Es un camino que seguramente va a ser largo. Tendremos que traer a todos los amigos y a las amigas cuando vuelvan ahora de la playa y empezar. El otro día Encarna, aquí la artista, que es la que ha hecho el cartel, dijimos, vamos a empezar a hacer algo. Y mirar, ¿no? Y estamos súper contentas. Así que bienvenidas, bienvenidos y ahora seguimos hablando. Encarna quiere hablar también. La situación, como habéis sentido todas las personas que estáis hoy aquí, ha sido de tristeza cuando hemos escuchado la noticia de que este cine se va a cerrar. Es un cine que tiene más de 100 años y que está en el centro de la ciudad, que permite, que forma parte de algo que hay que cuidar y proteger y es que haya una accesibilidad a espacios culturales sin que necesariamente haya... Es que esto no... No, no, vale. Hay que levantar la voz. Que, vale. Y que se acceda no necesariamente con una movilidad motorizada. En las últimas décadas se ha promovido desde un lugar político y económico que se creara un centro de espacio de ocio, donde hay cines, en la periferia de la ciudad. No entramos ahí. Todos los espacios están bien. Siempre y cuando se cuidan y se protejan los espacios en el centro de una ciudad. Y que dan vida a la ciudad, que generan espacios de encuentro, de cultura, de nutrición, de vida y que genera vida alrededor también. Queremos... Surgió de manera espontánea convocarnos para encontrarnos. También para compartir esta tristeza que hemos sentido y que sienten muchas personas, muchas personas. Más allá de la diversidad que pueda haber entre la ciudadanía en relación a muchas otras cosas de la vida, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de Murcia sienten una pérdida, que se cierre este espacio. Y debemos instar y apelar a las instituciones, a la administración regional y local del área de cultura, para que encuentre una manera, que estamos convencidas de que existe, no existe una manera, existe más de una manera, seguro, para poder cuidar, proteger y ayudar a la sostenibilidad de este centro. Porque si lo perdemos, lo perdemos para siempre. Nuevas generaciones no van a tener este espacio aquí. Y dentro de un proyecto, desde un lugar político, si pensamos en una ciudad amable, entre muchas otras cosas que tendría que promoverse, una de ellas son espacios de ocio, de encuentro y de cultura accesibles dentro de la ciudad. Y esto hay que protegerlo. No puedo hablar más fuerte, lo siento. Y entonces, hay otra persona, o más de una persona, que ha iniciado una propuesta de recoger firmas a través de la plataforma chain.org. Hay un grupo de WhatsApp, que es Salvemos al CineRex, que me acaban de enseñar, que yo desconocía. La propuesta, bueno, este cartel o esta imagen se ha hecho desde Facebook, utilizando esa vía de comunicación también, para convocarnos hoy. La idea es seguir convocándonos. Son unas fechas difíciles. Estamos en agosto, en la ciudad. Y queremos seguir convocando. La semana que viene habrán más personas. Y la primera semana de septiembre habrán más personas. Esto es ahora cuando lo podemos hacer. No hay otro tiempo esa hora. Y estoy segura que vamos a encontrar la manera, pero tenemos que estar. Y ahora mismo, bueno, siento emoción que a pesar de la fecha que es, estemos aquí, ¿no? Eso es algo muy valioso. La persona mayor es que vamos a hacer. Que yo estoy delicada de venir aquí. Claro. Sí. Sí, sí, eso es lo que estábamos diciendo. Yo estaba delicada, yo tengo una máquina de pecho y me ahogo, bueno, entonces vengo aquí, que me pilla muy cerca, en la plaza las flores aquí. Hay que proteger este espacio por muchas razones. Esa es una. Hay que proteger este espacio por muchas razones. No, no te vayas. Y, no, si alete... A ver lo que tengo. Si alete de toda la vida. Yo tengo 71 años, mire, si lo conozco. No sé si quieres grabar a ella. Sí, sí. No, la quiero hablar. Si quiere... Sí. ¿Qué es lo que se va a grabar en la radio? Sí. Pues yo lo único que digo es que yo estoy enferma. Me dio una esquina de pecho y venía aquí y me pilla más cerca. Porque yo me ahogo, me asfixio, ¿no? Y entonces de la plaza las flores aquí venía muy bien. Ahora ya chiloquita, ¿a dónde vamos? Por lo menos yo ya no podía ir a ningún sitio por mi enfermedad. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Que por favor no lo cierre y que hagan algo por nosotros. Es lo que quiero decir. Y ya está. Otra cosa no puedo decir nada. ¿Qué nombre? Tomás está con esta, Mateo. ¿Cómo? Tomás está con esta, Mateo. Que hagan algo por nosotros. Que hagan algo por estas señoras. Por todo. Muchas gracias. 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 ¿Sí? ¿Va a hablar ahora Pepe? Venga, Pepe, intenta hablar un poco en alto. Yo solamente, de alguna forma, es un homenaje al cine, a mi familia, porque hemos estado vinculados al cine porque mi padre era trabajador de la empresa iniesta. Mi padre era el que hacía todos los carteles como rotulista. Toda la semana o cada quince días. O en este caso, concretamente, la violetera duró meses en cartelera. Pero, bueno, conservamos muchos cientos, no, cientos no, algunas decenas de carteles. Para nosotros fue un mazazo, como les decía aquí a la compañera, cuando salió la noticia de que esto se cerraba. Moralmente te afecta porque desde niño ya estábamos por aquí, ya ves tú, digo desde niño, desde la edad que me contempla. Pues sí, desde niño estábamos aquí todos los días. Mi padre venía, los carteles los hacía en casa, pero aquí los colocábamos. Pintaba las carteleras. Cuando había grandes estrenos, por ejemplo, el último cumple, que fue aún más espectacular, se llenó toda la fachada de recortables. Eso lo hacíamos, bueno, lo hacía mi padre en casa. Nosotros éramos niños y hablamos de los años 61. Esta, concretamente, creo que es del 56. Bueno, solamente eso, que me uno al dolor o al sentimiento de todos los murcianos en que esta sala se conserve y de alguna manera sea un referente para el pueblo murciano. Nada más que esto. Gracias, presidente. Bueno, aquí reviviendo la historia que tiene este Cine Rex en Murcia. María José también quiere decir algo. Levanta la voz para que te escuchen. Gracias. Vale. Buenas tardes. Lo único que quiero aportar es hablar de la belleza, del paisaje cultural de una ciudad. Es el último bastión que nos queda. Todos los cines bellos, bellos y la belleza es muy importante, han desaparecido. Este es nuestro cinema paradiso. Y tenemos que luchar desde todas las instancias políticas, sociales, ciudadanas, para conservarlo. Porque merece la pena. Porque entrar por esa puerta es entrar en un mundo de magia que no sientes cuando vas al Tader ni cuando vas a cualquier otro cine. No voy a compartir esto porque es importante las luchas sociales. No, no, es que el otro día nos presentamos aquí espontáneamente varias personas a preguntar. Y entonces salió una señorita de dentro, no sé si era de la cantina o de la taquilla o lo que sea. Y dijo que era falso, que todo era falso, que era un bulo, que era gente que quería meter cizaña porque ella pertenecía al comité de empresa y que no se lo habían comunicado y a los primeros que se lo tienen que comunicar es a ellos. Y entonces yo no sé la desinformación por parte, si es interesada, no es interesada, se quería parar esto o lo que era. Simplemente comunicaros eso. Esto va a hacer esta mañana en una entrevista en la radio. Me han preguntado si me había puesto en contacto con la empresa. La empresa es la que gestiona esta y los Cine Centro Fama, Tader y Mirtea. Yo no me he puesto en contacto con ella, pero sería interesante que alguien tomara contacto con la empresa y tuviéramos esa información desde ahí. No sé si aquí alguien quiere ocuparse de esto, porque esto va a ser así, autoorganizarnos. La empresa es la que tiene varios cines en Levante. Hay uno en Castellón y hay uno en Villena. Ah, eso no lo sabía yo. Cuando busco la programación, porque vamos con bastón mi marido y yo, es el único cine que podemos ir, porque la escalera del Centro Fama es un castigo, la busco en la tabla de la programación, veo que hay, yo creo que son cuatro cines de la red. O sea que sí que tiene que haber una empresa que lo gestione. Concha, de los Yaya Flautas, está comentando que este cine es de los pocos que ya, y José Enrique, su marido, pueden asistir, debido a que caminan con bastón y el resto de cines no tiene la accesibilidad que tiene este cine de Rex. Por si no se puede escuchar. Hola a todos, quiero hablar de que a mí también me da mucha pena de que Murcia, tan querida, tan cuidadosa en los adornos, en todos los sitios, y que solo quede este cine, donde personas con dificultad de movilidad, silla accesible, de todo, no puedan ir a ningún cine. Nada más que al Rex. Este edificio, ese edificio de unión, une a toda la raza. Quiero decir que nadie tiene que decir lo que es para entrar. Y entramos a ese mundo de magia que anteriormente ha dicho mi compañera. Y que me da pena, muchísima pena, que todos los jóvenes también, y personas que están jóvenes con accidentes, dicen, yo no cojo el coche para irme a Altades teniendo una ciudad tan bonita como tengo en el Rex. Y que ahora también se nos quite de verdad. Esto clama al cielo. Y es una verdad que cae por su propio peso. Angelita. Palabras de Angelita aquí en la puerta del Cine Rex, en esta primera concentración, para salvar el cine. Quiere encerrar el cine y vete a saber en qué se puede convertir. Está en un punto junto a la universidad, en el centro de Murcia. Es un edificio histórico, según comenta aquí la gente, de los pocos cines accesibles que hay en la ciudad. Y bueno, es una primera concentración, una asamblea abierta. Y la gente está participando. ¿Alguno me conoce? ¿Me oyes? ¿Me solle? ¿Se te oye? ¿Me solle? Desde hace unos días me he movido en patrimonio y a ver un poco cómo estaba el asunto. Según me informan de patrimonio, el problema está en que el edificio ya no es propiedad de la empresa, sino que es de una, por cuestiones de embargo, ha pasado a otra empresa que es la que lo alquila. Parece ser que eso es lo que me dicen de patrimonio. Y el problema está en eso. Tenemos un problema que tenemos que movernos muy rápido. Lo he comentado con algún compañero. Es que no tengo más potencia, hija. Vamos a ver. Hay un problema que tenemos que movernos muy rápido y dar mucho el follón por una cuestión de impas. No sé si os habéis dado cuenta, aunque tengamos consejeros y algún secretario general, el gobierno regional está paralizado porque no hay ni jefes de servicios nombrados ni directores generales. Y por lo visto, no hay intención de nombrarlos. Entre que se pongan a funcionar y pongan mano a los expedientes puede pasar un mes. Entonces hay que moverse muy rápido para gestionar esto. Y apretar donde haya que apretar. En cuanto al cine res, se habla mucho de cine, pero esto antes de cine fue una sala polivalente. Un teatro, entre otras, aquí actuó la Margarita Sirgú, por ejemplo. Y entre otras también, aquí se montó un escándalo tremendo con la Chelito. Hay que dar el follón, ser cada vez más, movernos por las redes y poder paralizar esto porque lo que dicen los amigos, aparte de la accesibilidad, es que es un símbolo para la cultura de Murcia. Y entonces hay que intentar paralizar. Bueno, yo me llamo Manuel y yo quería decir que si hay algo que tiene especiales en cine, es que no importa la edad que tengas o lo que seas o cómo te muevas o dónde vivas, que al fin y al cabo te puedes transportar donde quieras. Igual que a mí me emociona muchísimo ver películas antiguas y poder hablar de eso con mi familia, con mis abuelos y todo eso, también me gusta ponerle a mi familia películas modernas que proyectan ahora y conectar a través de eso con mi familia. Y bueno, pues sí, al fin y al cabo puedes ver la película donde quieras, pero la magia no se compra. Y no es lo mismo ver una película en un sitio que verla en otro. Y el cine Rex es súper especial para mí como persona joven, que bueno, se podría decir que los jóvenes lo tenemos más fácil, ¿no? para ir a otro cine, a la nueva condomina o al Tader o bueno, como lo quieras llamar. Pero no por ende es mejor. Claro que lo tenemos más fácil, tenemos el tranvía, lo que sea, pero es que esto está en el centro de la ciudad. Y podemos traer aquí a nuestros amigos, a nuestra familia, y conectar a través del cine, que es una maravilla del mundo, lo que somos todos. Y da igual quién seas, de dónde vengas, lo que hagas, que el cine siempre te va a hacer sentir representado. Y yo creo que es súper importante que en el centro de una ciudad como Murcia, tan bonita y tan diversa, tengamos algo así. Entonces, quiero decir, como persona joven, que a mí también me da muchísima pena, no solo por la gente más mayor o la gente que tenga un problema de diversidad, sino por mí, por mis amigos y por todo el mundo, que esto es un sitio para todos. Y que si quitan esto, pues nos quitan un pedacito del alma a todos, al fin y al cabo, a todos los que nos gusta el cine, nos gusta pasarlo bien, y que en Murcia no se puede quedar sin esto. Ni para nadie. Unen las parejas, unen los matrimonios, unen los amigos, unen los compañeros, unen todo. Vámonos al cine, venga, vámonos al cine. Ya no queda nada de eso, ni en ciudades, ni en pueblos, ni nada, jolín. Entonces, el móvil, el internet, la table. ¿Dónde está la comunicación y la humanización? Cada vez se va perdiendo todo. Jolín, y tenemos una cosa buena y la queremos quitar también. La quieren quitar. Bueno, bueno, ya. Pero es que eso tiene que salir ya del gobierno y decir, tenemos algo bueno, vamos a conservarlo. Conservarlo, pero vale, pone los intereses por medio. Vale, ya no hablo más. Muy bien hablado, Angelita. ¿Puedes sujetar eso? Encárrate de eso. En el WhatsApp, y entonces me comprometí a ir el jueves al Ayuntamiento, y fui al Ayuntamiento de Murcia, estuve en la jefa de servicio, pero allí no tiene información ninguna. O sea, no hay ninguna pretensión por parte del Ayuntamiento de Murcia de ningún expediente y ningún proyecto relacionado con el cine. Y después me fui a Solvia, por la información que yo entendí, que era la empresa que tiene esto de alguna manera, no sé cómo, y fui tres veces, pero no había nadie. Entonces, quiero volver el lunes para ver si puedo obtener esa información y ya de alguna manera la comunicaré. Es que es fundamental saber dónde estamos y lo que hay y lo que no hay, porque... El Ayuntamiento ya consentió... ¿El nombre? Juan Diego. Juan Diego. Sí. El Ayuntamiento le da exactamente lo mismo. Hombre, esta dichosa marquesina, para los taxis que les hace falta, pero podría haber sido de otro tamaño, que los taxis no son camiones. Por Dios. Y ahí, esto también tendría que entrar dentro del globo de que fuera un bien de interés cultural protegido. Ya está. Vamos a ver. Este es nuestro último cine. Conocéis el Coliseum, el Rossi, el Gran Vía, la Avenida, el Imperial, Iniesta, Terraza y otros más. Es el último cine. La política de cierre de estos cines es una sola, liberal. Política del Partido Popular y de Ciudadanos. Ya en ellos han expresado, en el Ayuntamiento y en la Asamblea, que quieren más centros comerciales. Que los centros comerciales dan trabajo. Es mentira. Los centros comerciales, los que piden, hacen dar lugar a la pérdida de identidad, convivencia y cultura de su entorno. Se cierran los barrios, se cierran las tiendas, se cierra el pequeño comercio, no hay kilómetro cero. Y más que prolifera, el uso del coche al esterreo de la ciudad, a las autopistas. Ahí debe tener que ver nuestro pulmón verde de nuestra ciudad. En alrededor de Murcia debe haber arbolados, no centros comerciales. Hay que cerrar los centros comerciales domingos y festivos, como hacen en Bilbao, en Vitoria y en San Mateo. Allí no abren los centros comerciales, ni las tiendas pequeñas tampoco. Los domingos son para estar con la familia, para cultura, para pasear y para tomársela. Paco Escanicero, que también está en esta concentración, para salvar el Cine Rex, de un muy probable cierre. Ella quería hablar también. Me gustaría añadir una cosa, una cosa, si soy tan amable. Cuando leemos las noticias referente a quienes venimos al cine, siempre oímos que es deficitario, deficitario, porque no viene gente. Eso no es verdad. Eso es partir de una premisa errónea, falsa. La gente ama el cine. La gente podemos si queremos venir al cine. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuántas veces hemos ido a ver una película a centro fama que estaba anunciada en la cartelera de la verdad, por ejemplo, y nos hemos llevado la sorpresa de que ese tarde, aunque estuviera anunciada, ya no estaba? Las películas, hay películas que también nos gustan, un poquito más minoritarias que se llaman, pero no por ello. de menor calidad, que duran dos días, nada más. Si hay oferta de salas de cine, esas películas tienen la posibilidad de estar más tiempo y la gente, iríamos a esas películas igual que vamos a otros estrenos americanos y también tenemos que promover el cine europeo y el cine en general, de todos los países. considero que es muy importante luchar contra esa idea de que la gente no venimos al cine, es falsa, que nos lo pongan más fácil. Palabra de María José, a ver si... ¿Ella quiere hablar? Habla fuerte, que esto es para internet, pero no hay altavoz aquí. Vale. Bien, a mí hay un aspecto que... Hay un aspecto que para mí es de muchísimo interés porque ya he estado 40 años trabajando con la infancia, la adolescencia y los menos adolescentes a través de la educación. Las últimas leyes educativas, todas las asignaturas que tienen que ver con lo artístico, pues se han borrado del mapa, todo el mundo sabemos por qué y por quién. Entonces, el cine, que es un arte, es una de las artes que hay que fomentar desde la infancia. Nos sirve el que la gente adulta nos gusta el cine, queremos venir al cine, cuanto más accesible sea mejor, perfecto. Este chico que he hablado antes, que es joven, tiene un sentimiento más emocional con respecto al Cine Res porque tiene que tenerlo porque lo habrán educado en ese sentido. Los de ahora nos han educado en ese sentido, pero los nietos de todos los que aquí hay presentes, que son la juventud que de inmediato nos va a gobernar también, entonces, si no se les desarrolla el sentido artístico, serán gente que la economía probablemente la dominarán muy bien. Yo tengo ejemplos recientes de que a los niños desde infantil se les hacen talleres de economía en los que funcionan con dinero. Me parece denostable y eso se está fomentando también mucho a partir de que para ir a ver un cine en los cines de la periferia de los centros comerciales, los niños no pueden ir. Yo aquí he traído a mis hijas, las he dejado en la puerta, han entrado y las he recogido al salir y luego, cuando son un poquito mayores, les desarrollas ese gusto por el arte y vienen y traen a sus amigos y van creciendo en ese sentido. Yo he crecido así, pero no tengo la seguridad de que los nietos de los presentes, porque yo no tengo ni voy a tener, pues vayan a tener ese acicate y ese incentivo. Entonces, a las criaduras se les hace mayores aficionados al cine desde la infancia y cuando en Murcia ya de los, creo que habían 12 cines, queda solamente este y se va a cerrar, estamos abocados a más falta de cultura y yo soy de las que lucho porque en los programas educativos haya asignaturas artísticas como es la música, como es el cine, por lo que han comentado antes Muñoz y Elisqui de que esto era una sala multicultural, no es incompatible que se mantenga para cine, para música, para conferencias, para cine educativo, para educar a nuestros jóvenes presentes y que serán nuestros adultos de futuro. Si no, no solo nos cargamos el cine, nos cargamos el arte y la vida artística de los ciudadanos de Murcia. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Rosy Vélez. Rosy. A la hora de Rosy. A la hora de Rosy. Me dicen, me están diciendo que anoche un compañero vino al cine y estaba lleno. Yo vine el lunes por la noche y estaba lleno. Y el margen también. Entonces, me parece muy importante esto que ha dicho la compañera del lunes con la idea de que la gente no va al cine o que no va a este cine, aunque podemos promover que también se venga más. Y... Probablemente las películas no dan 10 o 15 mil euros en versiones de ganancia. Pero es que también la cultura no es inversión económica. No se puede medir desde el dinero o el capital o lo productivo porque hay bienes que tienen mucho más valor que eso, que son necesarios para la vida de una sociedad. y necesitamos irnos o antes de irnos convocar para la semana que viene. Claro. Y díganme que será. Sí. Para que se lo podamos decir a más gente y encontrarnos aquí a las 8 que me parece una buena hora. Y podemos quedar el lunes es muy pronto. El lunes es muy pronto. Pero podemos quedar el miércoles. El miércoles es un buen día porque la gente es el día del espectador. De la espectadora. Entonces, convocamos el miércoles que es 28. Sí. Miércoles 28 a las 8 aquí. El compañero si sabe algo más, si has podido hablar con la empresa, con el ayuntamiento, si alguien ha contactado por otro lado, si la persona que está organizando las firmas le diremos que venga también. ¿Vale? Para seguir. Porque poder... El miércoles a las 8. Yo estoy confiada en que vamos a conseguirlo. Yo también. Pero tenemos que estar. No podemos permitir que se pierda. El 8 a las 8. 28 del 8 a las 8. Y cada uno nos traemos a 8 amigos por lo menos. Nos traemos a 8. Una última cosa. Una cosa. Vamos a ver. Como he contado antes, he tenido acceso a la ficha de patrimonio del edificio. Cualquier empresa que entre ahí no puede tocar absolutamente nada del interior del edificio. O sea, ni gimnasio... No, no, está el interior también. O sea, no pueden ni cambiar la estructura del edificio. O sea, que para cualquier empresa de gimnasios o de lo que quieran hacer, Mercadona, por supuesto que no, tienen que respetar el edificio por fuera y por dentro. No pueden poner ni siquiera un luminoso nada. ¿Qué nos dice esto? Que se va a quedar cerrado sin posibilidades de nada. No se caerá. Claro. Que lo mismo hacen un gimnasio de élite con la lófara de arbolita. Después de menos cuatro. Pero es que no pueden no pueden hacer nada. No se pío. Vale. Pues... Yo creo que... Yo creo que la idea es eso, luchar porque esto siga siendo el CINEREX y además promover también que lo cuiden porque lo que están haciendo ahora mismo es descuidarlo y eso también afecta a que haya personas que no vienen. Creo que cuidándolo, potenciándolo, viniendo, viniendo y eso obligando a que también se implique la administración porque si no no vamos a ningún lado y siendo fuertes y constantes, siendo fuertes y constantes y trayendo a mucha gente. Lo podemos conseguir. Y agradecernos a todas y todos que estamos aquí hoy pudiendo hacer otras muchas cosas y estamos aquí porque algo nos está tocando. Claro que sí. Y hay mucha gente que quería estar aquí pero que está fuera de vacaciones por la fecha pero que va a estar. Es que esté deliciosa. Un aplauso también para nosotras que estamos aquí. Un aplauso. Un aplauso. El miércoles nos vemos a las 8 aquí. El 28 del 8 a las 8 con 8 personas cada uno por lo menos más. sin cobrar un duro sin cobrar un duro. Un poco de conozco. Bueno, pues momento que ya se despiden de esta concentración convocando otra. Angelita, nos vemos miércoles, ¿no? Nos vemos, nos vemos miércoles. Bueno, Angelita, pues nos vemos aquí el miércoles, ¿eh? Esto, como os comenté antes, estamos en directo en Internet, luego en Facebook, en YouTube, en todas partes para ver si le damos difusión y solucionamos. Aquí, entre toda la gente, todo esto. El miércoles y el 28 aquí. Ahí. Yo me comprometo en que estoy delicada si lo dejan abierto a limpiar gratis. A limpiarlo todo, gratis. Me comprometo que esté delicada. A meter la entrada. Lo que sea. Para que lo hagas. Para que lo hagas. Yo me comprometo a limpiar gratuitamente. Yo estoy delicada. Lo que sea. Porque lo hablan, no lo cierren. Que es lo único que tenemos en Murcia. Dios mío. El miércoles... Voy a evitar lo poco que tenemos. El miércoles nos vemos aquí. Si Dios quiere, día 28 a las 8 estoy aquí. Venga. Hasta luego, hasta luego, guapo. Hasta luego. Bueno, pues, como ve la cantidad de influencia que tiene en este punto histórico cultural en Murcia, me parece que la gente se expresa con una claridad importante y una claridad... me interesa... Una cosa, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? Yo me llamo Fina. Fina, Fina. Voy poniendo el nombre en miércoles. Lo he visto mucho allí en lo de las vías. Sí, sí, pero digo yo, a ver, me suenan las caras, pero digo a ver exactamente... Oye, Fina, has comentado antes que con otra chica más, ¿con qué? Sí, con Encarna. Con Encarna, eso es, con Encarna. Surgió el... Hacer algo. Empezamos a hablar de la tristeza que nos producía, que esto no se podía permitir que cerraran el cine y dijimos, vamos a hacer algo. Y entonces Encarna me dijo, voy a preparar un cartel y lo empezamos a difundir en redes. Y Encarna preparó este cartel y empezamos a difundirlo por Facebook y por los grupos de WhatsApp y con los amigos. Y así surgió. Pablo, que es otra persona que ha iniciado la campaña en Seijo RG, fue también por su cuenta y aquí, cada persona luchando por un camino diferente, a veces al final se llega al mismo destino. Bueno, yo creo que lo importante es que hemos empezado y que ahora vayamos convergiendo todos, claro, porque sé que se estaban recogiendo firmas y también he visto que hay diferentes plataformas para recoger firmas, lo importante sería pues eso, que nos vayamos conociendo, juntando, viniendo a las convocatorias y unificando todo para que no vayamos cada uno por nuestro lado y podamos... Vamos a ver también si damos con Pablo para que... Vale, muy bien. A ver si damos con él. Yo no sabía quién había hecho el cartel, yo lo vi por internet, me gusta citar siempre la autoría de todo, no lo sabía, pero dije, yendo para allá me entero. Claro, pues... Pero por lo menos hay que difundir y eso ha hecho la medida de mis posibilidades. Claro, pues el cartel lo ha hecho en Carnaforca, que es esta chica que ha empezado... Sí, la que está hablando contigo. Sí, aquí está. Ella. Bueno, pues eso, vamos... Eso, se hace camino al andar, poco a poco, vamos a ir quedando cada semana y yo estoy convencida de que podemos parar esto. Por cierto, una idea que puede parecer absurda, pero si hubiera que hacer algún tipo de camiseta, azules, porque me ha parecido muy curioso que las dos que estabas allí hablando parecía que iban las dos con un uniforme, ¿no? O sea, lucha por el cine Rex, ¿no? Digo, ¿verdad? Teresa. Como el cielo de Murcia, azul, azul, y como el mar. Yo creo que sí, que es un buen color. ¿Y si hay que hacer algo? Me parece a mí, y además el cartel también tenía tonos azules, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Ahí como sin querer, pues estoy consciente, ya está creando... Mira, también Teresa viene... Yo siempre voy de azul, siempre voy de azul. El color azul no es privativo de nadie, así que yo me parece que es un buen momento para cogerlo, para quedarnoslo. Como el color azul. Bueno, pues aquí con Teresa, que también se compromete, una persona comprometida socialmente. Lo intento, lo intento, lo intento. Mucho, mucho, porque no se puede estar en todo sitio, a todas horas, pero la conciencia, uno sí que la lleva consigo a todo momento y tanto lo que hace en su vida privada, en su vida pública, realmente es una contribución y una aportación a la sociedad y tú la haces. Una gotica, siempre una gotica y muchas gotas hacen un mar, un mar. ¿Qué vamos a hablar de aquí, de agua, de gotas, con la sequía que ha habido siempre? Es decir, que aquí se puede asemejar ese agua para todo con una gota social para todo, con ciencia para todo. Esto es agua para todo, esto es agua para todo, el cine. Muy bien, Teresa, muchas gracias. 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 Pues sí, el cine es agua para todo. Vemos gente de de Ayoflautas, a ver si hablamos con la gente de Ayoflautas. Luego, me parece que, si no me equivoco, creo que también es Enrique, de Partido Socialista. Vamos a ir hablando para acabar, con diferentes personas. ¿He mencionado? ¿Ahora sí son? ¿Das una pedida? Particular, no particular, particular. Venga. No, no, pero como particular. Si quiero, si no quieres, ¿eh? Vale. Bueno, pues está aquí Enrique, que sí, que como veis, esto es en directo, que es concejal del Partido Socialista, pero como dice él, viene a título personal. A título particular, porque claro, llega un momento que, muchas veces, los compromisos personales, pues parece que, tienen que ir vinculados siempre, a la organización, en la que uno, colabora, participa, o trabaja. ahí, puede ser que sí, puede ser que no, pero bueno, sí que es importante también destacar, entre todas las personas, voy destacando gente que, por una parte, he conocido hoy, como es el caso de Encarna, el caso de... hay, no ha dicho el nombre, y ahora, no me acuerdo, pues está aquí, son las dos personas que, que han iniciado esto, Paco Escarneciero, evidentemente lo conocíamos, gente de los telefrautas, evidentemente, también los conocíamos, luego, pues nos hemos recontado con Teresa, hemos conocido a Manolo, a Rosy, y otras personas aquí, que, bueno, que están luchando, por que este cine, no se cierre, este cine no se cierre, la cultura, evidentemente, no se debe vender, se debe defender, se debe proteger, y, bueno, vamos a, seguir contando con, la opinión de, más gente de la que está aquí, una cosa, recuérdame tu nombre, el que tienes que dar, fina, es verdad, el que tienes que dar, cuantas, cinco oportunidades, el apellido cuál es, poveda, poveda, porque así, porque hay unos cuantas finas, bueno, tú me te has fichado, pero por si acaso, esto, estamos en directo, en Periscope, pero lo voy a subir, a YouTube y a Facebook, para que se me va a dar, la máxima difusión posible, vale, y luego a lo mejor también, a veces hago, vídeos pequeñitos, para que los podamos difundir, vale, al final, a ver, ya os ha impuesto en contacto, si no, si no, si, bueno, es importante difundir, es importante, compartir esta, ¿te acuerdas ya de mí o no te acuerdas? ¿te acuerdas? Sí, te he ido con la misma, 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 disculpa, bueno, por aquí tenemos, Concha, José Enrique, Diego, aquí tenemos miembros de los Yayoflautas, claro, hombre, y los cuatro, pero venís, a título particular, a título, a título absolutamente particular, porque los Yayoflautas se dedican a causas sociales, y esto no llega a ser una causa social, ¿no? Bueno, no sé, por lo menos no le hemos hablado, y no nos hemos atrevido a traer chalecos, pero nosotros venimos a título de bastón, hijo, a título de bastón, que no tenemos otro cine donde ir, que a Centrofama no podemos subir, y nosotros a título de que no tenemos coche, y este cine nos queda, y la escalera de Centrofama, como dice Concha, tampoco tenemos coche, pero además tampoco tenemos piernas, para subir a Centrofama, la última vez que fuimos a ver la película de José Luis Cuerda, la última de José Luis Cuerda, que queríamos verla, al llegar arriba por poco nos caemos, y luego para bajar, ¿para qué te voy a contar? Para bajar, porque además ni tienes barandilla, ni hay nadie que te eche una mano, como decía Diego antes, no te echan una mano, estuvimos media hora bajando aquellos escalas, y este nos hace falta, este es de necesidad, aparte de que en Murcia tienen mucha facilidad, para cargarse todo lo antiguo, todo lo bonito, y vamos a ver si conservamos al Rex. Además esto, es que este cine está en un enclave, también importante, porque está en un centro cultural, el Romea a un lado, la Universidad al otro, el Teatro Circo también, como comenta Diego, es decir, que el que se mantenga, es muy importante. Ha sido antes de cine, solo, era también un centro cultural, porque aquí había obras de teatro, había conferencias, había cosas culturales. y luego ya cuando lo cogió, no sé qué empresa de hermanos, no sé qué, ya fue cuando empezaron con el cine, y luego ya lo cogió Inista, y ya hizo el circuito, ese suyo de cine Inista. La cultura en Murcia, la cultura en Murcia, no estamos por la cultura. A ver, concha, yo creo que si no estuviéramos, aquí no estaría nadie, fíjate que se han cerrado muchos cines, yo no sé si en aquella época, la gente se movilizaría, y no nos acordamos, o no nos sabemos, o no nos enteramos, o no se movilizó una persona alguna, hoy sí se está movilizando, hay mucha conciencia social, vosotras lo sabéis, porque formáis parte de ese tejido social, y además dais a conocer muchas de las luchas que hay, y yo creo que Murcia ha cambiado mucho en los últimos años, y me parece que siendo agosto, finales de agosto, una concentración prácticamente espontánea, surgida en nada, en días, me parece a mí que sí, que la gente está dispuesta a seguir luchando por su cultura. Pues mira, vale, pues vamos a luchar, vamos a luchar, sí, ahí estamos todos. Dispuestas a luchar, estamos todos, el miércoles otra vez aquí, y las veces que hagan falta, todos los miércoles que hagan falta. Pues el próximo miércoles, aquí nos vemos. Por cierto, hoy no me lo he traído, porque además, fijaos, llevo el móvil en la mano, porque se me ha olvidado cositas, pero me he hecho con un pequeño altavoz y un micrófono, para que sirva de apoyo a las luchas y llevarlo. A ver, no sé si lo estrenaremos el próximo miércoles, o con los yoyoflautas, con qué, pero llevo ahí material de apoyo. Muy bien. No sé si se puede poner, no sé si se puede hacer, porque me parece que al ser espontánea, no... Es una radio portátil, es una radio portátil, entonces no es como un altavoz, que también hay, que también tenemos un altavoz grande, pero es algo que cabe en el bolso, y que espontáneamente sale, y si no, espontáneamente no sale. Claro, muy bien. Pero a mí, ¿sabes por qué? Por respeto a la gente, Diego, porque si la gente viene, la gente quiere escuchar al que está hablando. Y entonces, a mí me parece que una pequeña radio, que simplemente amplíe algo más el volumen del que está hablando, me parecía casi una obligación cívica, ¿sabes? Y entonces yo pensé, pues voy a aprovechar mis conocimientos, voy a investigar, y oye, vamos a invertir una miaja en esto, porque bueno, cada cual puede aportar lo que puede aportar, y yo digo, pues ahora, eso sí, mi despiste, eso también lo aporto, oye, tiene que haber tenido otras cosas, que no he traído, así que tendré la intención de llevarlo más veces de lo que lo lleve, ya os lo digo, ya os lo digo. Y a ver si la próxima vez hablamos también del IVA, del cine, del arte, porque el arte no es solo los barcos, los transatlánticos, y las pinturas de los museos, también es el texto. Hombre, el cine, ¿es el séptimo arte? Claro, pues claro. Bajan el IVA a todo aquello suyo, al cine y a todo esto, al teatro un poco también, pero a esta al cine no le han bajado prácticamente nada. No le han bajado el IVA. Bueno, pues, Diego, Adela, Adela, hay veces que te digo tu nombre un poco más lento, porque me sale Hinoa, así que discúlpame. Por eso, por eso, pero es que os parecís mucho, os parecís mucho, aunque hace muchos años que no la veo, hasta luego, pero vamos, la carica es, os parecís un montón. Entonces, a veces digo, me va a salir, sí, sí, compañera de clase, no, 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 es compañera, compañera de clase, y de esas personas, porque yo ya desde pequeñico era observador, y de esas personas que yo ya, siendo pequeñico, digo, esta tiene pinta de ser buena persona, también para el futuro, y yo creo que no me habré equivocado, claro, está su tía, no me va a decir ahora que no, pero oye, yo creo que no me habré equivocado, seguramente. Una profesora de inglés, además, con no sé cuánto, y es la reostea. Desde aquí le mandamos un abrazo, que aquí tiene también buena referencia ella, con su tía. Venga, Diego, hasta luego, hasta luego. Bueno, vamos a hablar con algunas personas más, hemos comentado que han estado por aquí también, hasta luego. Está Enrique, que es, creo que es el número dos del PSOE, pero, me puedo equivocar, que hay que, pero vamos, que aquí está, a título personal, hasta luego. Oye, esto, sí, el miércoles, ¿estás por aquí? El miércoles este, no. Sí, bueno, pues, no, no, aquí la concentración del miércoles, digo, Yo me voy a la feria de mi pueblo, esta semana, la siguiente, sí que estoy a ver. Bueno, si no, si no, mientras le damos difusión por las redes, porque esto hay que, yo creo que a la que la gente sale a la calle y dice que va a convocar de nuevo, le entra el miedo en los grupos, porque con eso de que en las vías ya van 700 días, yo creo que los políticos temen a que los murcianos vayan haciendo concentraciones por todas partes. A ver si es verdad. Venga, hasta luego, hasta luego. Bueno, pues, nos vamos a despedir enseguida, estamos en, en la puerta del CineRex, vamos a ver si saludamos a Enrique, antes de que se vaya. Espera, pasa. Enrique. Perfecto, no sé si me he equivocado, el número dos aquí en el ayuntamiento, el tres, el tres, ¿ves? Me he llorado. Jesús, sujétame ahí la cámara, bueno, está a título personal, como aquí otros componentes, por ejemplo, de los jetos flautas, que también lo han comentado. Oye, tú, ¿qué te parece a ti esta iniciativa que ha surgido por una parte de dos personas, por otra parte, Pablo ha hecho una recogida de firmas en 6.org, es decir, la gente de manera espontánea, no organizada, queriendo salvar la cultura aquí en Murcia? Mira, nosotros, como ya lo has dicho, yo vengo como, a título personal, no vengo como, como, como murciano, murciano que le gusta la cultura y que es amante del cine, y aparte, no puedo esconder que soy concejal del Ayuntamiento de Murcia. Desde el Partido Socialista, nosotros, ayer sacamos una propuesta para que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto e intente que esto no se cierre, no sé, hay, hemos estado viendo varias salidas que se pueden, que se pueden, se pueden dar y para apostar de verdad por la cultura. Mira, os voy a dar un dato, hay un portal que se llama Hollywood, que es un portal de alquiler de viviendas turísticas que hizo un estudio sobre la vida cultural de las ciudades, de las mayores ciudades de España, de cincuenta y tantas, creo que fueron cincuenta y cinco ciudades. Murcia sale la trigésimo primera, estamos hablando el séptimo municipio de España es el 31 en vida cultural, eso nosotros no se puede permitir, eso no se puede permitir. Aquí tenemos una joya, como bien han dicho, pues, compañeros, bueno, gente que ha venido, que no se puede perder, no podemos perder, no podemos perder el Cine Rex porque quedan muy pocos cines en el centro y sería una pérdida, yo creo que sería una pérdida muy grande para la cultura cinematográfica del municipio de Murcia. Pues, en el ayuntamiento, ¿qué se respira respecto a este asunto? Es decir, ¿hay indiferencia? ¿Hay realmente una postura proactiva para salvarlo? ¿En los distintos grupos políticos? Yo puedo hablar por el Partido Socialista, nosotros, nosotros, ayer sacamos una nota de prensa con un vídeo de nuestro portavoz, José Antonio Serrano, diciendo que quería, que queremos salvaguardar el Cine Rex, y apelando al Partido Popular y al equipo de gobierno a que tome cartas en el asunto y que se tenga que sentar para evitar el cierre de este cine. Yo no he escuchado a otro partido decir nada al respecto a día de hoy. Viernes, a las 9 y 20 de la noche, estamos a 23, 23 de agosto, no he oído a otro partido manifestarse públicamente al respecto del cierre del cine. No lo sé. Espero que, aunque no se hayan manifestado, estén trabajando, porque desde luego yo creo que no deberíamos permitir que se cierre y deberíamos ir todos de la mano para que esta joya cultural de nuestro municipio siga abierta. Muy bien, porque, de hecho, en una de las últimas mociones de la anterior legislatura, recuerdo que, bueno, soporizan mociones, espero que esta legislatura sean mejores, con la cuenta que a ti te trae, puedo asistir a alguna, espero, pero si se consiguió una ayuda al Real Murcia, de 500.000 euros, de manera periódica, pues, bueno, igual que se puede considerar, no sé, que es importante la protección de un club de fútbol, que muchas veces ahora también en términos históricos, pues, la cultura, lo que se pone... La cultura, son cosas parecidas pero son distintas. yo, eh... Sí, 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 obviamente, 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 obviamente. Yo creo que si se quiere, se puede. Si se quiere, si se quiere, por lo menos intentar salvarlo, yo creo que se puede llegar a alguna salida o alguna solución con la empresa o, como han dicho la gente que ha intervenido, con Solvia, para que no, para que no cierre, para que no cierre el cine. Yo creo que se puede. Muy bien, pues, yo también, por mi parte, agradecer que tanto a la gente, a título particular, los colectivos sociales, como ciertamente, cuando está buscando información, sobre toda esta convocatoria, he visto, como tú comentabas, el vídeo de José Antonio Serrano, y bueno, también da gusto, ¿no?, que de una manera u otra se vea que hay partidos que están comprometidos y que están también a la que saltan porque es a gusto, muchas veces se critica. Mira, nosotros, en ese sentido, te puedo decir que nosotros no hemos parado, si nos ha seguido desde este mes de agosto o el mes de julio, no hemos parado, si no es en cultura, tenemos claro que nosotros no podemos, acabamos de entrar, Murcia es muy grande, tenemos mucho trabajo por hacer, nuestros compañeros del mandato pasado nos pusieron el listón alto y nosotros tenemos claro que tenemos que dejarnos la piel por el municipio y tenemos que estar en esto, tenemos que pisar mucha calle y que la gente vea que nos preocupamos por los problemas de los murcianos y de las murcianas, lo tenemos muy claro. Pues yo aquí he hablado del PSOE porque usted es el PSOE, ¿sabes? Pero quiero decir que no por decir que el PSOE se ha comprometido, estoy diciendo que todo el resto no. Pero quiero decir que sí, que hay que, igual que hay que estar dispuesto a criticar lo que no gusta, también hay que estar dispuesto a reconocer lo que sí. Pues yo te lo agradezco y... Me ha agradado, ¿sabes? Es agosto, son vacaciones y no esperas a que ni en las redes ni en las calles pues haya representantes políticos que no se esperan. Entonces, también hay que estar ahí. Yo, y también te puedo decir que en la medida de lo posible nosotros también trabajaremos para intentar que no se cierren. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues nos despedimos y, oye, yo insisto, hay que estar, hay que estar en todas. Seguramente habrá habido aquí también personas que a mí me ha parecido ver que sí, de otros partidos, pero que no lo menciono para no estar, porque no estoy seguro si estaban a título particular o no, y no lo puedo decir en los nombres, que me disculpen, pero vamos, que no por estar o no estar en la mejor persona, en la mejor partido. Los partidos tienen que actuar donde tienen que actuar que es en la asamblea regional, si es el caso, en el pleno ayuntamiento si es el caso, pero, oye, igual que hay que ser crítico y si tienen que tragar saliva escuchando críticas, pues que las atraguen, pero también si se tienen que poner rojos escuchando algún reconocimiento, pues se pongan rojos, ¿sabes? Aquí no estamos, no estamos ni para adular, ni para acechar a nadie, a pesar de alguna. Estamos para reconocer los hechos, mostrar la realidad, guste más o guste menos. Bueno, Yolanda, y, recuérdame tu nombre, ¿eh? Juan Carlos, hostia, porque es que, digo, hay personas con las que no me acuerdo, Juan Carlos, ¿qué te ha hecho venir aquí? Hombre, pues el cierre de este cine tan emblemático que ha supuesto mucho para los murcianos y incluso mi madre cuando era pequeña venía aquí y es una pena lo que van a hacer con él y entonces pues he venido para ver si podemos hacer algo por él, que no se vaya así y tal cual. Bueno, aquí junto con Juan Carlos vemos a Yolanda, no me sorprende que esté aquí, Yolanda, esta me... A mí tampoco me sorprende que estés tú. Lo mismo que le pregunté a Juan Carlos, ¿qué te hace de ti estar aquí? Pues, hombre, es un lugar, es como si fuera un monumento, ¿no? en Murcia a nivel de cine es como si fuera un monumento, es un lugar emblemático en Murcia y tenemos que fomentar que se conserven los sitios culturales como este por la historia que tiene, por lo que representa, por lo que aquí se ha representado y se ha vivido y no tiene nada que ver con ningún otro cine por moderno que sea, no puede dejar de existir un cine en pleno centro de Murcia como este. Es un museo, es un monumento al cine. Además, yo antes lo mencionaba que está en un punto, ¿no? Claro, porque tenemos el Romea a un lado, el Teatro del Circo, tenemos la Universidad, ¿no? Buscar bastante librería, ¿no? Es decir, es una zona cultural, es el centro cultural. Entonces, en lugar de desmantelarlo, yo, de hecho, me imagino que ya que le han dado por peatonizar, no, peatonizar, sí, peatonalizar. Alfonso X, yo me imagino todo esto algún día peatonal y un centro, o sea, y un centro en Murcia cultural. Proponlo, Cecilio, proponlo. Yo te apoyo y te firmo. Yo me apoyo totalmente lo que ella ha dicho, pero aparte de ser como un museo, bello, toda la belleza, es que además práctico, es que yo me acabo de enterar, porque no he salido nunca, que es el único cine al cual tienen acceso los Minus Válidos sin ninguna dificultad y que vienen desde Alicante, grupo de Minus Válidos, al Cine Rex, no al Tader, que no tienen acceso porque solamente se pueden quedar en la primera fila. O sea, que aparte de lo que es obvio y es evidente, es que es mucho más moderno, mucho más práctico y está en el centro de Murcia. Y digo, los derechos de autor de este edificio, entre comillas, son, es de los murcianos, porque es un siglo, 104, 105 años de actividad y los murcianos lo tienen como algo suyo. Yo no sé, en cierto modo, si legalmente podrían desprenderse como de una obra de arte, así porque sí, los propietarios de la edificio y hacer lo que ellos quieran. Fíjate que yo tengo la impresión de que si hago una fotografía y me voy a otra ciudad, hago una fotografía de esta entrada y le digo a la gente esto que es, me dirían que es una iglesia, en el sentido de que esto es casi un templo de la cultura. Me explico lo que quiero decir y la apariencia que tiene, o sea, porque muchas veces la apariencia de los... ¿Eh? No te dicen ni que es Murcia. Bueno, claro. Es que muchas veces los cines ya tienen ya un aspecto ya comercial, ¿no? Están dentro incluso de centros comerciales y esto, pues, es como si tuviese, desconozco, que sea interesante conocer el que lo hizo, con qué intención lo diseñó de tal manera, pero parece un templo. A mí siempre me ha parecido un templo y de hecho da la sensación de que tienes que respetarlo, ¿no? Por lo que sea, igual que en la iglesia u otras cosas, pues, alguien sea cristiano, no, no, pues te da la sensación de que entra y te quedas callado, ¿no? Pues, aquí te da la sensación de que... Monumento, es un monumento histórico, entonces, pertenece al centro, está, como tú dices, en un sitio muy emblemático, centro histórico de la ciudad, con su siglo y pico de antigüedad y, naturalmente, se intenta respetar lo que antes no se hacía, respetar lo histórico, lo emblemático y luego, como he dicho anteriormente, anteriormente, es que está en el mismo dentro de Murcia con todas las facilidades de acceso a él, que eso no tiene precio, o sea, que no vamos a ser ahora hipócritas que estamos defendiendo la igualdad y que la gente esta que no puede acceder a sitios, la ley obliga a tener accesibilidad y resulta que este lo tiene hace un siglo y lo quiere de hecho, de hecho, el ayuntamiento, no sé si lo ha acabado, tenía un plan municipal de accesibilidad, no sé si ya está presentado, pero sería cuestión de enterarse y habría que preguntarle si han incluido la accesibilidad a los cines, porque es una de las cosas que aquí se está destacando de este cine, tanto por la cercanía que hay al estar dentro de la propia ciudad, como aquí que podemos comprobar que todo, bueno, hay pequeños escalones ahí, pero salvando eso la entrada hasta la pantalla incluso pueden permanecer en los pasillos, nos acaban de decir, la gente que viene con su carrito no ocupa localidad, incluso hace más amplia las localidades, o sea que lo tiene todo y es un cine de los de antes, el cine y todo el mundo sí que es una seña de identidad de Murcia, puede que alguien que no conozca Murcia pues no sabe si le enseñan la catedral que esa torre es de Murcia, pero sí que es algo histórico o algo, un monumento histórico, el que conoce Murcia sí que sabe si la fotografía se la enseña sí que conoce una seña de identidad de Murcia, el Cine Res. Esta calle, si yo era joven yo vivía aquí detrás y ¿dónde quedábamos? En la puerta del Cine Res. ¿Dónde van a quedar? Iba a decir, me estaba pensando, ¿dónde van a quedar ahora muchos de los jóvenes que si le quitan la puerta del Cine Res? ¿Dónde? Bueno, puede que se vayan acostumbrando a quedar en la puerta del McDonald's pero desde luego el Murciano, el Murciano tiene aquí otros sitios, bueno, eso no es importante lo que estoy diciendo ahora mismo, pero como tú dices, yo recuerdo, en mis recuerdos, quedábamos en la puerta del Cine Res, es que es algo como muy nuestro. ¿Dónde está esto, dónde está aquello del Cine Res? Delante del Cine Res. Era el punto de referencia. Es verdad. De hecho, a ver, la vida son los detalles, ¿no? y muchas veces pues un edificio, incluso a veces un objeto, porque hay personas que tienen objetos que son como amuletos, porque le trae, ¿no? Le desata una serie de emociones. Entonces, me parece que proteger tanto el interior como todo, me parece que es importante. ¿Tu nombre? Isabel. Isabel. Yo no dejo de recordar por lo que acabas de decir cada vez que leo, veo o estoy o paso por el Res, el día que vi E.T. en este cine, no es que haga mucho tiempo, pero lo hace al mismo tiempo, cuando uno de mis sobrinos, ya mayores y con hijos, lo traje a ver esa película con otros sobrinos y en el momento en el que el extraterrestre parece que se está muriendo todo el cine callado, empezó a llorar y no se me olvidará en la vida mi sobrino llorando, o sea, que no solamente es ladrillo, son emociones lo que hay ahí dentro, por supuesto. Y era E.T., ¿no? E.T. Hombre, ¿cómo no? ¿Quién no ha llorado con la película? E.T. Yo recuerdo a mi sobrino que en ese momento estaba todo el cine en silencio con la escena de que el extraterrestre lo llevaba en un género y parecía que había fallecido de golpe y entonces él empezó a llorar y no se oía nada más que el llanto de mi sobrino de tres años o dos, tres años tendría. Y a mí aquello me llegó al corazón y de golpe cuando ya resucita E.T., pues entonces feliz y contento pero no se le pasaba el disgusto. Juan Carlos, eso como anécdota para acabar se nos hunde el cine, ¿no? No, pero sí. Pero no sea una señal. No, pero esta película aquí ha sido Titanic. O sea, una película emblemática en un cine emblemático. Sí, sí, sí. Totalmente correcto y... Bueno, pues Juan Carlos, Yolanda, Yoli, César y Yolanda y Isabel. Bueno, nos vamos a despedir con vuestra imagen y al final con el cine rey. Nos vemos el 28, del 8 a las 8. Ahí, bueno. Y cada uno a 8 personas. Para los 8. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!